La Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal dedicado a la reparación de telefonía móvil con piezas piratas importadas de Asia y han detenido a 47 personas por su presunta implicación. Los agentes han efectuado 35 inspecciones en locales de la empresa de reparaciones que está bajo sospecha, que tiene sedes en Alcoy, en la provincia de Alicante y en todas las provincias de Andalucía, así como en Murcia, Valladolid, Sestao, Gijón y Zaragoza. Gracias.